Pax Rusica, 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los Ares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas. Ana María Yarmoluk, Modera y Musicaliza, Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen. Investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rusica, aboga por la paz. ¡Suscríbete, chiquillos! ¡Suscríbete, chiquillos! Acá estamos en Pax Rusica por Radio Rebelde, AM740, 1570. Radio Rebelde, punto Aria en YouTube. Radio Rebelde, AM740. Y rapidito vamos a saludar a nuestra compañera Silvana Yarmoluk, la directora acá de Pax Rusica. Silvana, casi digo Ana María, que también la vamos a saludar, por supuesto. Silvana, ¿cómo estás? ¡Suscríbete, Federico Cactilá! ¡Suscríbete, picone! ¡Qué gorro que tenés hoy, picone! Muy bien, muy bien, estamos con frío, tenemos temperatura, vamos a decir todo esto más después. Tenemos la casa llena de gente, picone. Sí, por eso me estoy llamando a silencio, para aprovechar bien los minutos, métale usted. Ok, le meto nomás. Hoy tenemos como primer invitado a nuestro querido, y ya varias veces lo hemos presentado en el programa, a nuestro querido periodista ruso, Sergei Brilov, el más latino de todos, que acaba de estar en Buenos Aires y se fue, pero bueno, está en comunicación nosotros. ¡Drasto y Sereojas! ¡Drasto y Sergei Brilov! ¡Cávila! Hola Silvana, hola Néstor, ¿cómo están? Un gran saludo desde Chile. ¡Ah! ¡Ya estás en Chile! Es una bala este hombre. Sí, sí, recorre el mundo rápidamente. Pero tiene poco tiempo, así que vamos a entrarle al tema. Vamos a los bifes, vamos a los bifes. Bueno, Sergei estuvo varios días acá en Moscú haciendo varias cosas. Lo primero... No, en Buenos Aires, en Buenos Aires. Lo que pasa es que Silvana no sabe dónde está parada, a veces está Moscú en la Siberia, en Chile. Tiene razón, tiene razón. Critíqueme, critíqueme, picone. Bueno, consideramos ya, con Sergei estuvimos presentando en el Instituto Independencia, hizo la presentación de algo que él dirige. Mejor contalo vos, Sergei. ¿Qué estuviste haciendo en el Instituto Independencia? Bueno, muy brevemente, ¿qué es lo que estoy haciendo en Chile? Imagínense, el 5 de septiembre del 73, 5 de septiembre del 73, aterrizan en la Unión Soviética 90 jóvenes chilenos, quienes iban a ser tractoristas. Aterrizan, se divierten en Moscú y llegan a esa escuelita, donde iban a estudiar la mecánica, el 11 de septiembre, el día del golpe de Pinochet. Iban a regresar en tres días, regresaron en Chile en 20 años. En 20 años. Se casaban, se divorciaban, se hacían médicos en lugar de tractoristas. Hubo un grupo que sí regresó a Chile antes para un atentado contra Pinochet. Esa es la razón por la cual estoy en Chile, para firmar a esa gente que haya regresado. Pero hay también unos 5 que se quedaron en Rusia, así que estamos armando un nuevo documental. Volviendo, cruzando la cordillera... Mirá, me estás dando una primicia tenejante al Mundial, porque nadie sabe sobre este proyecto, solo vos y tu equipo. ¿Te acordás, Silvana, en que el año pasado yo hice un documental para el aniversario de 50 de los golpes de Estado en Uruguay, en Chile? Exacto. Entonces, se estrenó acá en Chile, en el Museo de Derechos Humanos, y ahí me encontré con el señor Cristian Pérez, que resulta que había escrito todo un libro sobre esa historia. Por eso que, bueno, me está ayudando acá. Bueno, cruzando la cordillera de los Andes, volviendo a la querida Buenos Aires, ahí hicimos tres cosas conjuntamente. En la Casa Rusa inauguramos la primera exposición digital del Museo Polenov, donde yo soy miembro del comité patrocinador. Polenov es obviamente uno de esos pintores clásicos del siglo XIX de Rusia, cuyo museo se dirige, se maneja por la familia de él. Entonces, la generación joven de ese museo, ¿qué es lo que hizo? Preparó la versión digital animada de sus pinturas, una versión acompañada por su música, que es una exposición que puedes armar en cualquier lado en media hora, ¿verdad? En lugar de llevar cuadros, todo esto, es lindo el concepto, es muy moderno, siglo XXI. Entonces se inauguró en Buenos Aires, ahora se mostrará en una de las galerías bonaerenses. Estamos muy contentos y orgullosos por eso. Después, Silvana, no te olvides de que fuimos a Belín. Discúlpame, Sergué, es como de realidad inmersiva, una cosa así. Es inmersiva, es inmersiva. Como que todo cobra vida, todas las pinturas. Como si uno estuviera adentro, caminando, ¿no? Eso, eso. Y te permite sentir, digamos, el sitio donde el pintor estuvo dibujando esto, ¿está? Porque vos como ves los alrededores del cuadro. Es muy lindo, es muy moderno, muy moderno. Y repito que ahora va a estar mostrado todo esto en una de las galerías porteñas, así que, bueno, vía Argentina comenzamos todo un proyecto universal mundial, ¿no? Yo espero que viaje más por América Latina. Y el piñeto del pintor que presentó todo esto, Vasily Poleno, Herbakov Poleno, fue a recibir en San Pablo. Así que es una buena, es una joya, es una buena cosa para todo el continente. Yo espero que viaje también por Brasil, por Uruguay. Vamos a ver. Todavía no está la galería donde se va a exhibir. Sí, aparecerá próximamente. Bueno, bueno, bueno. Hay que hablar con Olga, de Casa Rusa, que te dirá dónde, cuándo. No hay problema, no hay problema. También con Silvana fuimos al Club Belinsky, donde proyectamos la película esa nuestra sobre los belorrusos que emigraron a Paraguay, Argentina, Uruguay, desde Belarrucia Occidental, que pertenecía a Polonia, en los años 30, y ahí entregamos la placa, una chapa conmemorativa, en nombre de la Universidad de Volgogrado, antiguo Estelengrado, para conmemorar el aniversario 80 de la victoria, y más, el aniversario 80 de la campaña de solidaridad que los eslavos sudamericanos condujeron, organizaron, durante la Gran Guerra Patria. Y ahora, por fin, voy a responderle a Silvana. No, no, pues es que estamos muy contentos. Toda una serie de eventos en Buenos Aires, ¿sabes? Sí, no, se nota, se nota y me gusta que sea así. Nos pone contentos a nosotros también. En el Instituto de Independencia, organizamos una presentación del Premio Global Energy, que encabezó yo, que es un premio que se otorga por logros importantes en la materia de la energía convencional, energía alternativa y nuevas aplicaciones de energía, un premio anual de 450.000 dólares, pero un premio en que no hemos tenido tantas postulaciones de Sudamérica como debería haber. Y ahí, con los muchachos del Instituto, con, entiendo yo, 8.000 oyentes de todas las provincias argentinas, estuvimos hablando de cómo postularse y cómo hacer otras cosas para un diálogo mucho más honesto y sincero sobre la matriz energética, el futuro de la energía, todo esto. Yo trato de limitarme ahora porque puedo hablar por horas sobre esto. No sé, Silvana, ¿qué añadió vos a esa inscripción de esa conferencia? Lo genial, creo que más allá de lo que hiciste vos como presentación, fue la apertura un poco de la puerta a todas las instituciones, ya sea universidades o institutos o gente que conoce personas que desarrollan proyectos, que ahora se puede hacer mucho más masiva la información. A partir de esa presentación vamos a tratar de hacer nosotros, las instituciones, la gente que está ligada a todo esto, de poder llevar este mensaje a la gente que quiera participar en este premio, que es súper importante. Ahí está, ahí está. En este año hemos cambiado. ¿Y dónde se puede postular? Bueno, antes que nada hay que explicar que el premio no es un premio del norte. Yo precisamente estoy haciendo todo lo posible para ampliar el horizonte del premio. Esa es la razón por la cual en este último ciclo de denominaciones surge la figura de Hortensia Jiménez Rivera, quien encabeza la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Hortensia es ahora miembro del Comité Internacional que otorgue el premio. En este último ciclo de denominaciones hubo una señora que no recibió el premio, pero recibió el diploma honorífico del premio, Isol de Cortes Costa, del Instituto Brasileiro de Investigaciones Nucleares Energéticas. Y en este último fin de postulaciones, por primera vez se otorgó el premio a un latinoamericano, sí, trabaja en Estados Unidos, pero es un latinoamericano, el puertorriqueño Héctor Abruña. Así que en este sentido fue una presentación de los ángulos también latinoamericanos del premio, en que espero que participen más argentinos. Y sí, yo creo que valdría la pena, más allá del premio, propiamente dicho, organizar conferencias, simposios, seminarios. Hemos organizado un par de cosas ya, pero espero que después de esa presentación del Instituto de Independencia podamos hablar más concretamente sobre una agenda concreta, discúlpenme por repetir la misma palabra, con instituciones y universidades de la República Argentina. Porque esto además es una gran atracción, perdóname, es una gran atracción para los jóvenes. Tan preocupados que estamos por captar jóvenes a la política y a los proyectos futuros, esto es fantástico, porque sin energía no se puede hacer nada. Y justamente, si hay alguna situación que está detrás de todas las guerras que están en movimiento hoy, es el tema energético, no solo el petróleo, es la energía. Y sí, bueno, yo prefiero obviamente hablar de esto en términos más pacíficos. No, no, por eso digo, por eso digo que es bueno alentar a la convocatoria a los jóvenes, pero porque es un tema central el tema de la energía, no es algo colateral a nada, es central. Eso quería decir nada. Sí, bueno, y más allá de esto, puedo decir que he pasado tres o cuatro días maravillosos en Buenos Aires, y cuando yo llegaba a Aeroparque desde Montevideo, yo tuve la mejor experiencia en migraciones argentinas. No sé cuántas veces crucé yo la frontera argentina, 30, 40, 50, 126, pero esta fue una ocasión especial en que aterrizo, el oficial de migraciones mira mi pasaporte y me dice, textualmente, me dice, ¿vos sos Serguéi? ¡Epa! Y yo supuse primero, de una manera poco modesta, que el señor hubiera visto alguna película mío, qué sé yo. Y yo le digo, sí, sí, lo estoy. Y la continuación es, y él va, ¿pero Serguéi como Rachmaninoff, el compositor? Yo le digo, sí. ¡Mirá qué nivel, señor! ¡Mirá qué nivel! Sí, 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 que resulta que este señor oficial es un fanático de Rachmaninoff, y por coincidencia, mi hija recientemente produjo una película pequeña, estudiantil, en que cuando ella vino a papi, raramente se requieren consejos, claro, cuando tenemos 18 años, pero me preguntó, ¿qué música debería yo usar acá? Yo dije, bueno, el concierto número 2 de Rachmaninoff serviría a la causa. Entonces, eso lo conté al oficial de inmigraciones, y mirá, estábamos tan contentos, no sé quién estuvo más feliz sellando el pasaporte, yo o él, pero bueno, con una experiencia mágica. Genial, esperamos que todas tus experiencias en Argentina, como siempre, sean buenas, y te esperamos para la siguiente, que pronto, yo sé que vas a llegar de alguna manera pronto, y vamos a preguntarte de todos los nuevos proyectos que has tenido y que vas a tener. Y gracias por la información y por la principio de lo de Chile. Genial. Sí, bueno. Y además nos deja tareas para el hogar, ¿no, Serguéi? Tenemos que convocar gente, empezar a agitar este tema de la energía. ¿El premio? Universidades. Quería felicitarte, para despedirte, quería felicitarte por la película sobre la inmigración bielorrusa a la Argentina, y a Uruguay también. Me pareció muy impactante toda la cantidad de datos que se desconocen sobre los bancos, cómo viajaban, por qué viajaban, cómo llegaron y quiénes se beneficiaron. Mucho del viaje de estos emigrantes en épocas donde estaban bajo Polonia, ¿no es cierto? Sí, sí, justamente. Así que me pareció súper interesante porque hay muchos datos que se desconocen completamente, pero además, por la historia de estas instituciones que conforman la inmigración eslava en Argentina, de otros tiempos. La próxima que venga a ser gay la vamos a presentar en algún lugar público con el subtitulado, que ya creo que van a estar trabajando sobre ese tema. Sí, valdría la pena, no se olviden de que se trate de Argentina, Uruguay y Paraguay en la película, Paraguay de donde vino la familia Silvana y Ana María, obviamente. Lo que no me gustó en los últimos dos minutos de esa transmisión es que dijeron Argentina y también Uruguay. Esto es arrogancia argentina. Total, total. Total. Porque sabíamos que ibas a reaccionar. Sabíamos que ibas a reaccionar. El país es Argentina que no tiene ni morcillas dulces. ¿Te atreves a decir cosas que está muy uruguay? Y que Gardel nació en Uruguay. Ahí siempre empieza a reaccionar. Fíjate con el programa. Gracias, Siriolla. Muchísimas gracias. Chao, chao, chao. Chao, gracias a Serguay. Chao, chao. Gracias. Buena suerte. Gracias a Serguay por estar. Y ahora tenemos a alguien. No sé si vamos a seguir así, como que tenemos el programa apurado. ¿Se acuerda que teníamos a Serguay Crutco en Crimea? Serguay ya volvió a Costa Rica, así que las transmisiones van a ser desde Costa Rica. Pero nos dejó un regalo. La doctora Olga Marquillof, que estaba con él en algún momento y habló de Erzia, ¿se acuerdan? Del escultor de Sobrequebracho colorado de acá. Bueno, ella ahora está en un lugar más lejano de nosotros imposible. ¡Sdrastu y Olga! ¿Cómo estás? A ver si... Ahí está. Hola, hola, hola. Buenos días a todos. ¡Sdrastu y chen! ¡Privet, privet! ¡Privet! ¿De dónde? No sé. ¿Estás hablando? ¡Busha Vellate! Es... Buenos días en Hanti. ¡Hanti Mancís! Exactamente. No es Hanti Mancís, pero es algo más o menos cercano para Rusia. La región. No es la región, sino el distrito. El distrito autónomo Hanti Mancí o Yugrad. Y estoy en el camino de una ciudad que se llama Neftiyugansk a otra ciudad cercanita que se llama Surgut. Bueno, hace precisamente nueve días llegué desde Crimea Calorosa a la ciudad del Sibirio Occidental que se llama Neftiyugansk. Y lo curioso que pasó que antes de que el avión se aterrizó pasó por Arco Iris. Efectivamente estuvimos dentro de Arco Iris de tal modo que una parte de Arco Iris estaba debajo del avión y la otra parte arriba del avión y se notaba que efectivamente Arco Iris es un... tiene una forma circular así me dio la bienvenida la Siberia Occidental. ¡Qué hermoso! Genial. Son... Son... ¿Cuántas horas de Moscú son? Dos horas, ¿no es cierto? El avión cerca de tres horas no es tanto un buen avión y llegamos súper... llegué súper bien. Tal vez cuento un poquito de la ciudad, ¿verdad? Que es interesante. Dale. Sí, sí, sí. Dale, dale. La ciudad se llama Neftiyugansk y proviene de dos palabras petróleo en ruso Nefts y Yogan en jantí es río entonces es río de petróleo. Sí, la ciudad es muy muy moderna y muy joven. Muchos edificios altos de nueve, doce, dieciséis pisos grandes con apartamentos joven la ciudad y la edad promedio de los habitantes es alrededor de treinta y tres años, imagínense. Son todos jóvenes. Sí, dos jóvenes, exacto. Porque ahí el petróleo se descubrió en la década del sesenta, ¿no? Algo así. La ciudad también, una nota, un detalle importante, que la ciudad es isleña, está en una isla. El sur es el río grande y al norte el afluyente del río que es Ob de Yugán. Sí, efectivamente tiene razón la ciudad, bueno, no la ciudad, era una aldea pequeña formada por casas de madera que lo construyeron los primeros exploradores del petróleo en mil novecientos sesenta y uno. Pero de pronto se fundó una ciudad en mil novecientos sesenta y siete ya se formó la ciudad. Tiene más o menos como ciento treinta habitantes, ciento treinta mil habitantes. Ajá, es re chiquito. Sí, no es grande, es chiquito. Y muchos migrantes tendrán. Es toda Rusia, ¿no? Que son todas cosas inmensas y llenas de gente. Exacto. Y esto es... pero yo como buena chica rusa digo chiquichica. Chiquichica. Chiquichica, chiquichica. Chiquichica. Exacto. Un trato interesante tal vez para alguien que no conoce porque yo antes no me imaginaba eso que el primer pozo de petróleo en Rusia no era más que una casa de troncos situada en el lecho río y se recogía el agua de color negro con la ayuda del cono invertido. ¿Puedo imaginar eso? Y ahora sí, hoy por hoy con toda la ciencia ¿verdad? Desde explorar los campos y identificar los yacimientos del petróleo hasta usar una maquinaria especial y con nuevas tecnologías para ya extracción del petróleo crudo. Bárbaro O sea que es netamente industrial esa ciudad Exacto ¿Y tiene las refinerías ahí o traslada el petróleo otro lado? Verás que no la ciudad es la ciudad normal digamos en ese entonces pero alrededor de la ciudad no tenía chance de conocer pero dicen que de unos 7 10 kilómetros sí hay unos yacimientos de petróleo hasta hasta hoy que están ahí funcionando O sea la base de la vida de la ciudad es petróleo puro Es petróleo exacto la gente joven de hecho están trabajando por jornadas la jornada puede durar como dos semanas un mes después un mes de descanso un ejemplo y si la gente joven más que todo que no tiene familia tiene poca familia porque es bastante bastante difícil trabajar así verdad sin familia sin nada aunque también hay unos pluses porque pagan muy bien eso sí es cierto y además en un lugar que hace mucho frío o no ah bueno no tanto pero imagínense llegar desde 32 grados de calor verdad hasta unos 19 y ayer era 14 es bueno es algo señores verdad diferente bueno holga hay una incidencia holga está ahí por una visita familiar estás visitando a tu hijo verdad holga es cierto con la familia de mi hijo efectivamente ahora estamos en el carro estamos viajando de para visitar un parque porque para conservar toda la naturaleza ese bosque como se llama el bosque boreal verdad ese bosque taiga en ruso para conservar todo eso hay muchos parques dicen mis hijos que ese parque tiene ardillas y todo los animalitos entonces ahí vamos a conocer claro Turga es una ciudad aledaña verdad una ciudad aledaña a Neftiyugansk exacto exacto ok la historia de la ciudad tiene también tristes momentos en 1998 el alcalde de Neftiyugansk se llamaba Vladimir Petojo fue asesinado y según las investigaciones oficiales eran casillas de la compañía petrolera yucos quienes ordenaron a matar este alcalde precisamente alcalde de Neftiyugansk y por sus exigencias para que esa compañía petrolera yucos pagará unos impuestos locales que estaba evadiendo y algunos mencionaron la relación directa con el ex magnate petrolero Mikhail Kotorkovsky que ahorita está en Alemania claro bueno actualmente los activos de yucos pertenecen a una compañía petrolera de gobierno que es Rosneft del gobierno ruso la principal compañía Rosneft exacto 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 actualmente el distrito de Jantemansi el distrito de Yugra produce aproximadamente unos 60 millones de toneladas de petróleo por año sí y consiste en 12% de todo petróleo que se produce en Rusia imagínense es un lugar clave es un lugar correcto estás en el lugar correcto exacto exacto no sé qué más le interesa saber a mí me interesa saber tu hijo sobre tu hijo qué hace allá a qué se dedica ahí empezó el chisme es médico especialista en psiquiatría y narcología y la esposa es también especialista es doctora especialista en anestesia y en hematología entonces ellos llegaron para ganar más dinero claro porque es un lugar donde hay mucho dinero y siempre hay mucho trabajo bien remunerado el gobierno de Rusia se implementó un programa para jóvenes quieren estar bien económicamente y están pagando un millón de rublos al lugar y firmar contrato por unos años de trabajar acá no hace falta ninguna radio hay alguna radio por ahí en español en español en español claro en español exacto exacto holga muchísimas gracias la verdad muchas gracias vamos a contactar contigo porque vos tenés bueno son una familia de médicos vos sos médica tu hijo es médico serguéi es médico y también nos vamos a comunicar cuando vuelves cuando volvés para Costa Rica pienso que si Dios nos permite y nos lleva con bien 6 de septiembre ya estoy en solotico ok está bueno porque me encanta ella tiene un trabajo súper interesante en Costa Rica y la vamos a contactar a ella más adelante por otras razones también pero para porque yo serguéi y Olga son los promotores de la cultura rusa en Costa Rica pero además tienen muchas actividades médicas y ella es médica especialista ginecóloga pero trabaja con grupos muy interesantes que me encantaría en algún momento charlar sobre ese tema aunque no tenga que ver con Rusia pero es muy importante lo que vos ha dicho Olga es correcto trabajo en reserva indígena así que sí en algún momento si tenemos en el globo perfecto muchísimas gracias un abrazo que te haces un lindo día ahí en surgut y después nos contás cómo te fue en el bosque energético claro que sí con muchísimo gusto un placer hasta luego chao muchísimas gracias saludos a tu hijo chao mucho gusto a ustedes por invitarme hasta luego gracias a vos excelente Silvana qué paseo nos fuimos a la Siberia vamos a 7000 kilómetros para allá 10.000 kilómetros para acá y ahora vamos a una tanda así es vamos a la tanda radio rebelde AM740 la radio de todos 10.000 kilómetros 14 no bajó un poco estamos con la misma temperatura entonces ahora pero allá son como las son las 7 de la tarde casi ya 18.36 por esa zona del mundo qué lindo paseo bueno acá tenemos cielo despejado en Buenos Aires muy lindo día vamos a llegar a 17 grados así que no hace tanto frío para hacer invierno y les voy a ya que no estuvimos agitadísimos no tuvimos mucho tiempo voy a decir las redes de Pax Rusica y la forma de comunicarse con Radio Rebelde al 11 26 90 84 96 el whatsapp de la emisora también está el chat de youtube en vivo nos pueden ver ahí Radio Rebelde AM740 y Pax Rusica tiene sus redes que son arroba Pax Rusica en la antigua twitter hoy llamada x arroba Pax Rusica en Telegram Pax Rusica arroba gmail punto com el mail del programa y también pueden buscarnos en Facebook y siempre escribiendo Pax Rusica P-A-X R-U-S-S I-K-A así que esperamos sus comentarios por ahí y también pueden ver todas las cosas que se hablan en este programa comentarios actividades principalmente cine charlas todo eso ahí en el en el Facebook en el Telegram y en Twitter muy bien por donde seguimos hoy Silvana bueno dirija usted dirija usted el otro día se acuerdan que habíamos hablado empezado a hablar sobre el fascismo a través de una película que publicamos en el link de la película en este nuestro Telegram y en nuestro este Twitter o X como se le dice ahora que se llama en español se llamó fascismo al desnudo o si lo traducimos bien debería debería sonar fascismo el fascismo ordinario digamos común sería la traducción que de Mijail Rom que es un gran director ruso y es un documental hecho solamente con material de archivo y con la voz con una voz en off de nuestro en este caso director Mijail Rom que cuenta el porqué del nacimiento del fascismo que sería muy interesante que la gente pueda acceder a nuestro X o nuestro Telegram de Pax Russica y lo puede haber porque es un peliculón que abre mucho la cabeza de porqué sucedió este fenómeno en los años de 30 etcétera claro es tremendamente actual y tremendamente actual porque si vos empezás a ver la película te das cuenta que hay una reverberación muy importante hacia el día de hoy no solo en Europa con lo que está pasando más allá de la operación especial y de Europa en general sino con nuestros países porque también tenemos algo que ver entonces para esto como siempre acudimos a nuestro especialista en historia en literatura al profesor Nikolai Mikhailov que lo tenemos hoy y vamos a tenerlo durante varios programas con el tema del fascismo vamos a desmenuzar la significancia la historia los orígenes del fascismo en general así que Néstor te parece que empecemos tras Nikolai ¿cómo estás? hola hola Silvana hola a todos buenos días si somos muchos hoy Nikolai así que tranquilo nos damos por saludados todos bueno bueno me pareció muy muy intrigante la idea de hablar del fascismo pero bueno a diferencia del director Rom que bueno produjo un tremendo documental me parece que también vale la pena tocar el tema del fascismo actual y bueno yo voy a hacer una intervención dedicada a esto y quiero comenzar con los rasgos característicos del fascismo ¿cuáles son? bueno hay una una docena de rasgos vamos por 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 números primero justificación por motivos raciales de la superioridad y exclusividad de una nación proclamada como dominante también intolerancia y discriminación hacia otras naciones y minorías nacionales que se llaman ajenas o hostiles implantación de un régimen basado en los principios de estado totalitario corporativo aprobación de la violencia y el terror como reprimir al enemigo político y cualquier forma de disidencia el culto a la acción por la acción el desacuerdo político significa traición el fascismo devalúa el discurso intelectual y la argumentación crítica como barrera a la acción rechazo a los demás que puede derivar en forma de fascismo directo de racismo directo miedo a las conspiraciones lo que resulta en una búsqueda paranoica de enemigos no solo a nivel personal sino también entre las masas la vida es una guerra externa externa eterna el pacifismo es indulgencia hacia el enemigo desprecio por la debilidad populismo electoral todo el pueblo tiene una voluntad común que ya no se delega al gobierno sino que es impuesta por el dictador eufemismos y mentiras descaradas durante la propaganda generalizada la corrección política es un ejemplo más destacado bueno y me parece que también hay que dar hay que dar bueno una una argumentación o dar el significado del del fascismo el fascismo es una dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios más chauvinistas más imperialistas del capital financiero el fascismo no es un poder supraclase ni el poder de la pequeña burguesía o del lumpen proletariado sobre el capital financiero el fascismo es el poder del propio capital financiero esta es una organización de represalias terroristas contra la clase trabajadora y los intelectuales el fascismo en política exterior es chauvinismo en su forma más cruda que cultiva el odio zoológico contra otros pueblos seguimos el fascismo se basa en el concepto social darwinista de la eterna lucha por la supervivencia este es un signo obligatorio de fascismo de cualquier tipo la consecuencia es el reconocimiento de la hostilidad del mundo circundante tanto hacia una persona individual como hacia toda una comunidad puede ser raza nación grupo religioso etc etc como resultado el fascismo siempre justifica la intolerancia y la crueldad en su ideología por la necesidad de una agresión de represalia natural dictada por la lucha por la supervivencia según los fascistas negarse a luchar significa la muerte inevitable el totalitarismo de la ideología surge de la hostilidad postulada por los fascistas hacia absolutamente todo lo que no encaja en el marco de la doctrina fascista este principio del fascismo fue formulado de manera muy sucinta por el autor del primer manifiesto del futurismo el famoso fascista italiano Filippo Marinetti Tommaso viva la guerra solo ella puede limpiar el mundo vamos a dar ejemplos de actualidad es fácil ver que todos ellos se han implementado o se están implementando en Estados Unidos de una forma u otra y a juzgar por las acciones del partido demócrata y los planes para un reinicio mundial publicados en Davos pronto se implementarán literalmente palabra por palabra el fascismo como un virus dormido espera pacientemente entre bastidores despierta cuando maduran las condiciones objetivas para su crecimiento el desarrollo o expansión del espacio vital siempre ha estado acompañado de fuerza guerras toma de territorios fuentes de materias primas mercados y esclavización de pueblos los modernos portadores de la ideología fascista intentan aplicar estos métodos de expansión incluso hoy día porque muchos politólogos llaman fascismo democrático a las políticas seguidas bajo el liderazgo estadounidense porque bajo la apariencia de democracia en la política exterior e interior estadounidense se esconden los principios importantes del fascismo el racismo el deseo de dominación mundial y la afirmación de la exclusividad de los estadounidenses como nación que debería gobernar el mundo de hecho el fascismo ya ha cubierto a Estados Unidos si no se parece puramente al nacional socialismo alemán pero su esencia interior y su esencia espiritual son las mismas y si hoy llega a la ciudadela de la democracia occidental no como una bestia rubia vestida con el uniforme de las SS sino como una alborotadora lesbiana negra que se enfurece en una tienda saqueada entonces esto no cambia nada porque el fascismo sigue siendo fascismo independientemente de sus símbolos artistas y consignas hasta que el fascismo sigue siendo fascismo bajo el liderazgo de un presidente judío como lo tenemos en caso de Ucrania una característica genérica del fascismo generalmente reconocida es el racismo cuando se convierte en política de estado declarar a un determinado grupo de personas como elegidos y a todos los demás como inferiores y eso significa que se les priva de sus derechos entonces la señora Clinton clasifica en masa a todos los que votaron por Trump y lo apoyaron como racistas ellos según su definición son una multitud violenta en contraste con los protestantes pacíficos a los que destrozan tiendas queman autos ponen de rodillas a agentes de policía y solo a personas blancas alborotadores y bandidos negros de Black Lives Matter los primeros son proclamados demonios del infierno mientras que los segundos son luchadores por los ideales democráticos estadounidenses otro rasgo característico del fascismo estadounidense igual que israelí es el terrorismo exterior vamos a ver algunos ejemplos el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki objetivos puramente civiles también podemos nombrar agente naranja en Vietnam también incluimos el terrorismo político con los innumerables golpes de estado en Asia África y América Latina en los años 70 todo el cono sur latinoamericano fue convertido en el territorio de regímenes militares fascistas todos fueron apoyados por el estado profundo norteamericano por si acaso recordemos a más de 600 intentos de asesinar a Fidel Castro los terroristas ucranianos llevan 10 años bombardeando objetivos civiles en Donbass no debemos olvidar del terrorismo político interior en los Estados Unidos se incluyen los asesinatos de los presidentes y políticos destacados Roosevelt hermanos Kennedy y intentos de asesinar a Reagan y al mismo Trump así como los supuestos ataques terroristas el 11 de septiembre de 2001 en este sentido Clinton también es extremadamente franca me refiero a la destrucción de la libertad de expresión Twitter y otras empresas tomaron la decisión correcta al no permitir que Trump siquiera poder usar sus plataformas pero tendrán que hacer más para detener la difusión de discursos violentos y teorías de conspiración hablando de eso Nicolai disculpáme porque nosotros tenemos que ir redondeando pero para seguir en el programa que sigue hablando de eso justamente vamos a terminar hoy hablando de Durov de lo que pasó con Durov porque o sea es el nuevo Snowden dicen algunos la importancia es fundamental porque están coartando hasta el mismo Tucker hoy ayer Tucker el periodista Tucker le hizo una entrevista al único Kennedy que queda vivo digamos y le hizo una entrevista preguntándole qué está pasando y él exactamente dijo que es una dictadura lo que está sucediendo en Estados Unidos impulsada por Estados Unidos obligan de alguna manera a Francia a poner preso al creador de la plataforma Telegram lo más increíble es que ellos también la usan todo el mundo está en Telegram desde Clinton pasando por por este Macron todo el mundo tiene cuenta oficial en Telegram ¿me entendés? vamos a ir redondeando pero para para que vos puedas expresarte sobre este tema concretamente Sí Silvana gracias por por interrumpirme porque me parece que porque ese tema de Durov de Telegram es un tema que podemos desarrollar más a más a mayor profundidad la la siguiente vez porque yo me imagino que vale la pena desarrollar el tema porque es un tema sumamente importante Muchas gracias Mijail también Nicolai muchas gracias porque esto esto que justamente mencionabas todos los componentes que uno puede por los cuales se da cuenta que hay está el nazismo nos rodean nos rodean nos rodean cada día nos rodean porque yo no lo sé si esto es un fenómeno que se da en muchos países pero nos rodean estas actitudes exactamente las mismas que nombrabas esto de que hay que anular la opinión del otro dominar absolutamente todo imponer imponerse y como se dice subestimar a la otra persona lo mismo sucede bueno con partidos políticos y bueno en Argentina que no somos diferentes del resto del mundo se ve con mucha notoriedad y cada vez con más fuerza y cada vez más evidente de todos estos manifestaciones de de nazismo pero que a lo mejor la gente no se da cuenta que son manifestaciones nazistas la palabra libertad sirve como para hoy día sirve para encubrir una dictadura latente desde el lado más liberal es impresionante acabo de decir una cosa rara pero bueno te agradezco Nicolai la participación y sabés que me encantaría capaz charlemos el programa que viene un paralelismo entre el fascismo originario y cómo llegó en qué formato tenemos el fascismo aunque vos nombraste muchas cosas hoy es para que la gente tenga un poco claro que lo que estamos padeciendo en varios países de alguna manera es un incipiente fascismo desde el punto de vista ya desde los gobiernos ¿no es cierto? así que bueno esperamos que la siguiente el siguiente programa podamos ampliar este tema gracias Nicolai Néstor ¿querés hacer alguna pregunta? algo porque no, no, no si lo estamos despidiendo nos encontramos con él la semana que viene ¿qué día es hoy? ahí me perdí hoy es martes el jueves el jueves o la semana que viene no, no pero digo me gustaría que vos trabajaras un poquito para que después lo articulemos con el tema del fascismo porque hay mucho para trabajar es innumerable la cantidad de cosas que fue mostrando Nicolai yo me quedaba con el tema de la intolerancia la crueldad el capitalismo financiero digo hay un montón de cosas que como dice Anita nos pegan directo somos un modelo mundial de ese tipo de desarrollo de un nuevo para mí un nuevo modelo de fascismo esto de la crueldad puesta desde la presidencia de la nación que está bien hablar mal de los viejos hablar bien de la pedofilia digo son cosas que nunca habíamos vivido pero bueno no sé decime vos Silvana por donde no, no despedimos a Nicolai y la idea era un poco hablar de este del tema este candente que está sucediendo hoy día que es la digamos la prisión de Pavel Durov claro sí, sí, sí y la repercusión de todo lo que sucedió en torno a la bueno hay muchas teorías entendemos que Pavel Durov de alguna manera tuvo alguna situación complicada con el gobierno ruso en 2018 justamente por esto de que la plataforma era tan cifrada que era imposible controlar determinadas cosas ¿no? pero bueno él tiene ciudadanía francesa creo tiene creo que también la de Emiratos Árabes porque tiene una oficina grande ahí y él para contarles a la persona a las personas que Pavel Durov es el creador es como digamos es el creador de la la plataforma este Telegram es rusa es rusa este y bueno el 24 de agosto hace 4 o 3 días él lo esperaron en el aeropuerto francés de Bourget a donde llegó con un avión privado procedente de Azerbaiyán se acuerdan que hace unos días en Azerbaiyán pues nada es casual se encontraron Putin y Aliyev que son los presidentes de esas dos bueno Putin de Rusia de Azerbaiyán a Aliyev y casualmente o no este este muchacho venía de Azerbaiyán según los medios de comunicación franceses la detención del empresario está relacionada escuchen bien con la falta de moderación de su plataforma y su negativa a cooperar con las fuerzas del orden y con las herramientas que proporciona la aplicación o sea ¿de qué orden? Hablando quieren las llaves para entrar a Telegram y ver qué está pasando ahí bueno precisamente dale dale sí precisamente se destacaba Telegram por eso porque es infranqueable y la verdad es que muchos lo utilizaban a esta plataforma o esta mensajería porque uno puede deshacer o hacer desaparecer sin dejar ningún rastro los mensajes que uno manda por allí en eso radicaba la fortaleza de Telegram y sigue siendo por ahora en Rusia bueno él se había negado en Rusia a entregar como digamos los códigos no sé cómo serán no sé en fin el flaco tiene la llave del mundo muchachos no el tema es que la llave del mundo que él tiene no es apta para el funcionamiento de los grandes sistemas de plataformas que tienen una ligazón y yo creo que hay que trabajarlo mucho más profundamente en la línea que lo planteaba Nicolai con el capitalismo financiero el Telegram está por fuera de ese sistema y entonces o entras al sistema donde están X donde está Facebook donde están todas las plataformas articuladas con BlackRock Vanguard coordinadas están coordinadas por ellos o entra ahí o se queda afuera y va preso seguimos con lo mismo Néstor porque hacemos un paralelismo con la vacuna Sputnik claro no está en Lancet no está catalogada en el mundo occidental entonces la vacuna es una porquería estamos en la misma situación ¿me entendés? y siempre esto es una rusofobia andante caminante y flagrante este acto que hizo Francia comandado por Estados Unidos es un acto de rusofobia más allá de toda la cuestión esta que estamos hablando imagínate el Telegram en febrero de 2024 ascendía a 41 millones de usuarios o sea que está entre los primeros y que dicen que esos son los reales pero en realidad que son los que se pueden contar pero aproximadamente hay 45 millones de personas que usan esta plataforma pero ¿qué pasa? los franceses entre comillas Estados Unidos consideran que las plataformas en línea muy grandes según la legislación europea deben cumplir las normas estrictas de la ley de servicios de la Unión Europea es por eso aproximadamente que digamos lo capturaron lo otro también que se porque hasta ahora la legislación francesa no ha emitido absolutamente nada no dijeron por qué lo metieron preso solamente hubo esa y empiezan a aparecer acusaciones similares a las que le hacían a Sange cosas que tienen que ver con la vida personal pero bueno no tenemos más tiempo Anita no tenemos más tiempo Silvana tenemos que irnos hasta el jueves y hoy hicimos entrar muchos invitados al programa creo que lo hemos logrado paseamos por todo el mundo Chile Argentina Siberia Moscú pero bueno nos tenemos que ir así que vamos saludando Anita un abrazo a todos un comentario nada más esto no es aislado la cuestión de Durov no es aislada porque acaban de prohibirle la entrada a los periodistas rusos a los Juegos Paralímpicos lo mismo que le prohibieron en realidad los aceptaron y después los rechazaron durante las Olimpiadas que están en París siguen en París todos entonces no es aislado es toda una serie de digamos de eventos pequeños que van logrando como anular a Rusia a todo nivel que ellos pueden hacerlo así que bueno un abrazo el jueves el jueves la seguimos si si Silvana vas a estar el jueves voy a tratar porque de verdad que estoy haciéndome los estudios pero si trato trato bueno igual free duro muchachos free duro por favor un abrazo grande de